y en esos minutos donde todo lo que le rodeaba era una agonía, Dios pudo hacer milagros. ¿Qué te quiero decir Iglesia? Dios hoy puede hacernos milagros en tu vida. Hay un momento de restauración que Dios hará en tu vida hoy. Como lo hizo con Marco, que le puso la oreja. Y no es que agarró la oreja y dice que se la colocó, o sea, hizo una operación en ese momento. Y yo creo que no le debe haber quedado ni una cicatriz, porque cuando Dios hace los milagros no quedan secuelas. Decirle que está curado hoy, Dios va a hacer el milagro excelente con los dos. ¿Cuántos pueden tocarse su oreja? Vamos. ¿Cuántos de la oreja de este? Vamos, viene a la oreja de este.